Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos hagamos esta oración al Sagrado Corazón de Jesús para pedirle que nos conceda un día lleno de bendiciones. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, tú que eres muy grande y digno de ser amado por sobre todas las cosas, quiero pedirte con todo mi corazón que me concedas un día bendecido, un día lleno de tu presencia, un día lleno de tu gracia. Pero para comenzar, querido Sagrado Corazón de Jesús, te doy las gracias por este día que me estás regalando. Ahorita en la mañana me siento muy bendecido porque sé que tú estarás conmigo y que este día es fruto de tu amor y de tu misericordia. Por eso me siento muy bendecido y con el corazón radiante de bendiciones porque tu Sagrado Corazón de Jesús has preparado cosas maravillosas para mí y para toda mi familia. Por eso te doy las gracias y te bendigo con todo mi corazón, querido Sagrado Corazón de Jesús, con la confianza plena de que tú me ayudarás en este día y de que todo será alegría y gran felicidad. Oh Sagrado Corazón de Jesús, ayúdame, te lo suplico, para nunca alejarme de ti, para cumplir los nueve viernes primeros y asistir cada viernes a la Santa Misa para pedir tu bendición. Oh Sagrado Corazón de Jesús, reconozco que a lo largo de mi vida te has hecho presente con muchísimas bendiciones y yo por eso me siento muy contento radiante y lleno de fe porque a tu lado Sagrado Corazón de Jesús sé que cosas maravillosas me van a suceder y por eso me siento muy contento porque tú estás a mi lado y tengo la seguridad de que en este día van a ocurrir cosas muy bonitas porque Sagrado Corazón de Jesús, tu corazón está lleno de amor por todos nosotros y también por mí, que a pesar de mis pecados, de mis faltas y de mis equivocaciones, tú nunca me dejas solito, tú nunca te alejas de mí, sino al contrario, te haces presente todos los días y me muestras el camino para seguir adelante. Por eso te agradezco mucho, Sagrado Corazón de Jesús, porque gracias a ti he logrado cosas muy bonitas y por eso te prometo que en este día voy a vivir con muchísima fe en el corazón y con gran esperanza en todo mi ser porque yo sé, Sagrado Corazón de Jesús, de que tú quieres que yo esté contento, tranquilo y enamorado de la vida que tú me regalaste y justamente por eso te doy las gracias y te bendigo con todo mi ser. Oh Sagrado Corazón de Jesús, hazte presente en mi vida y ayúdame te lo suplico para que viva este día de la mejor manera posible. No quiero quejarme, no quiero amargarme, no quiero estar pensando que me falta esto, que me falta lo otro, que no tengo aquello. Hoy, Sagrado Corazón de Jesús, te prometo que seré un hijo agradecido, un hijo muy contento, un hijo que sepa abrir sus ojos bien grandotes para darse cuenta de todas las bendiciones que tú me regalas. Oh Sagrado Corazón de Jesús, te agradezco muchísimo por tu amor y por tu gran misericordia, pero sobre todo porque en este día estoy seguro que muchas bendiciones para mi familia van a llegar. Tú sabes que quiero mucho a mi familia, en especial a mis hijos. Por eso, Corazón Inmaculado de Jesús, ayuda a mi familia para que estén bien y en este día no se enfrenten a percances, a situaciones difíciles o a problemas que les hagan sufrir, que les hagan llorar o lamentarse. Te suplico, Sagrado Corazón, que les ayudes para que den pasos firmes por el camino del bien, para que no les falte trabajo y el sustento de cada día. Pero lo más importante, dale Sagrado Corazón, te lo suplico, un buen corazón para que sean personas buenas y por lo tanto ayuden a los demás. Y de esa manera, sean bien recibidos mis hijos, a donde quiera que ellos vayan, porque una persona buena siempre es una persona querida. Por eso te pido que mis hijos estén contentos, estén tranquilos, llenos de gozo y felicidad, y no solamente se preocupen por ellos, sino también por los demás. Y para mí, Sagrado Corazón, te pido que me des muchísima fortaleza para seguir adelante y en este día no desesperarme, a pesar de las pruebas que vayan a llegar, a pesar de las situaciones con las cuales me vaya a enfrentar. Hoy, Sagrado Corazón de Jesús, te suplico que me ayudes para que no me desespere, para que no me caiga, para que no me dé por vencido, sino antes bien, te dé la mano a ti, Sagrado Corazón. Por eso te suplico que en el momento preciso en que esté padeciendo algún problema, te hagas presente, Sagrado Corazón, y yo me acuerde que no estoy solo, sino que tú estás conmigo, y por lo tanto cosas lindas me van a suceder. Te suplico también que limpies mi mente en este día para no acordarme de mis fracasos, de las cosas difíciles que he vivido. Te suplico, Sagrado Corazón, que este día sea gozo e inmensa felicidad. Ayúdame, Sagrado Corazón, para que no tenga malos pensamientos, para que no caiga en pecado, para que no me salga del buen camino. Sobre todo lo que más quiero en este día es tener un corazón como el tuyo para amar a los demás y darles mi cariño. En este día no quiero lastimar a nadie ni ofender a nadie, sino antes bien, quiero apoyar a todas las personas con mi sonrisa, con mis abrazos y con mi buen humor. Oh Sagrado Corazón, ayúdame, te lo suplico, para que siempre y en todo momento dé testimonio de que tú estás en mi corazón. Cuánto amor falta en este mundo, cuánta necesidad de cariño, de comprensión y de cercanía. Por eso te pido, Sagrado Corazón, que me ayudes en este día para que yo pueda dar testimonio de amor y de misericordia para con todos los demás. En especial te suplico, Sagrado Corazón de Jesús, que adonde quiera que yo vaya, lleve luz, esperanza, lleve tu santo mensaje, con la plena conciencia de que muchísimas personas no van a leer otro evangelio más que mi vida, y por esto mismo debo de portarme bien, debo de dar testimonio y debo de dar pasos firmes para seguir adelante. Oh Sagrado Corazón de Jesús, tú eres muy bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso te doy las gracias y te pido que en este día no te vayas. Quédate a mi lado, Sagrado Corazón de Jesús. Acompáñame y no me dejes caer. Confío plenamente en ti, en tu amor y en tu misericordia. Por eso no me abandones, Sagrado Corazón de Jesús, y acompáñame porque te necesito muchísimo. No sabría qué hacer sin ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Cuida de mi familia. Concédenos un día maravilloso, un día marcado por tu presencia y por tu gran amor. Sagrado corazón de Jesús, no te vayas porque te necesitamos. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo una y muchísimas veces más que la vida de la mano de Dios es fantástica. Así es que ánimo hermanito y hermanita, llénate de gozo y de inmensa felicidad. En Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Amén.